Gracias, señora presidenta. Señoría, hubo un tiempo en el que sus señorías del Partido Popular gobernaban a base de viernes negros. ¿Se acuerdan del temor con el que vivían los españoles a que llegase un nuevo viernes de recorte? Bien, pues mientras ellos recortaban nuestros derechos, desviaban los fondos públicos a sus bolsillos corruptos. Mientras 420.000 personas se encuentran en lista de espera esperando un derecho que tienen reconocido, el señor M. Rajoy carga las atenciones y los cuidados de su padre a las cuentas de Moncloa. Porque es muy fácil recortar cuando a ti no te afecta, ¿verdad? Bien, en uno de esos bienes negros, concretamente en julio de 2012, aprobaron el Real Decreto 20-2012, que fue la demolición de la ley de dependencia. Afortunadamente, España ha cambiado y ustedes ya no gobiernan con mayoría absoluta. Pero las secuelas de sus políticas siguen vigentes y se las voy a recordar. Gracias a ustedes, esas 420.000 personas están en lista de espera y tienen un derecho reconocido. Y gracias a ustedes, en estos últimos dos años, más de 200.000 personas han muerto esperando una ayuda que tenían reconocida. Señorías, han muerto. Porque ¿saben cuánto tiempo se tarda desde que una persona solicita esa ayuda a la dependencia hasta que le llega? Hay comunidades en las que se tarda un año y medio. ¿Se imaginan lo que es un año y medio en una familia con una persona enferma de Alzheimer? ¿Se lo imaginan? Pues para eso estamos hoy aquí, para revertir esa situación. Para asegurar que en un plazo máximo de seis meses la persona, desde que la solicita, pueda recibirla. Eso por ley, que se garantice que se cumpla la ley. Y me dirán, ¿cómo? Financiándolo, financiándolo vía presupuestos generales del Estado, revirtiendo los más de 3.500 millones de recortes infames que el Partido Popular propició al sistema de dependencia. Y así, señorías, podremos garantizar una atención real, podremos garantizar la autonomía de las personas dependientes y no solo de ellas, también de sus familias. Y podremos construir un sistema de cuidado y un modelo de cuidado en este país. Miren, ustedes pueden envolverse en banderas, como lo hace el lobo que devora la oveja y se oculta bajo su piel. Pero mientras lo hacen, hay una España que sabe que el mayor orgullo de un país es cuidar a su gente. Y hay una España, como decía el poeta José Ángel Valente, que con sus manos construye casa, pan y mañana. Y esa, señoría, esa es nuestra patria. Gracias.